Hola estimados amigos, amigas, soy Cristian Duque de la página StrengthAlex.com Vamos a leer otra carta, creo que vamos en la novena o la décima Esta carta nos llega de Alex Burgos Montesinos Hola, soy de Chile Ojalá pudieran hacer un video sobre culturismo y gastritis, gases, flatulencias Espero que hayáis hecho eso correctamente, perdónenme Y malestares estomacales Pensé que era solo yo que padecía de eso Pero habemos muchos, quizás tenga que ver con la alimentación y todo eso Saludos cordiales y felicitaciones Alex, muchas gracias, si estás en el Facebook, agrégame como amigo Tu problema en realidad es sumamente común Te agradezco que me hayas escrito esa pregunta Porque uno de los problemas más grandes en el culturismo A raíz de la suplementación es la calidad de los productos Hay muchos productos que gastan en cómo se empaquetan En qué culturistas patrocinan La posición de venta Por ejemplo, cuando uno entra en una tienda Si el producto está a la vista del ojo Si está por acá, si está al lado de este O sea, todo eso se paga O sea, las tiendas le dan posiciones a cada producto Dependiente o de cuánto vendan O de cuánto le pagan a la tienda Por ponerlo en esa vitrina Y muchas de estas compañías Gastan todo su dinero, como les digo En cómo se empaqueta En los patrocinados En la posición en que se vende En los portales Pero no en la calidad del producto Estamos en el año 2012 O 2013 en realidad Estamos en febrero, a fines de febrero del 2013 Y todavía hay compañías Que están usando la misma tecnología de los años 80 Pero usted no lo sabría Porque como les digo Tienen el paquete bueno La posición buena El patrocinador grande Qué sé yo Y el producto es una mierda Los productos de suero concentrado Tomados dos o tres porciones por día Le van a causar problemas gastrointestinales Le van a causar problemas de flatulencia No sé cómo se dice la palabra Me perdonen De gastritis Porque son productos Que todavía tienen muchas de las azúcares de la leche De lactose Y hasta una persona Que puede tomar leche Que no es afectado por la leche Tomado en abundancia la leche Le va a dar un efecto negativo Gastrointestinal Va a acabar en el baño Va a acabar con dolores del estómago Con calambres Con todo tipo de series de malestares estomacales Porque nadie puede tomar una abundancia de leche Sin que le pase eso Si usted se quiere tomar dos o tres litros de leche Y no me cree Hágalo Y va a ver Va a ser un infierno Y para poder obtener 30 o 35 gramos de proteína De suero Requiere sacarlo de por lo menos 3, 4, 5, 6, 7, 8 litros de leche Dependiendo del proceso Y cómo lo sacan de la leche O sea Usted lo ve como una porción Como una porción chiquita Que se lo pone en el batido Pero en realidad Para lograr esa porción Tienen que haberlo sacado Por lo menos 3 o 4 litros de leche Solamente por esa una porción Es decir El proceso Es un proceso Arcaico Viejo Donde no pueden sacar Esas azúcares de la leche No pueden sacar El lactose de la leche Para una persona Que tiene problemas ya de gastritis Eso Lo va a hacer peor Por eso es recomendable La proteína de suero isolado Porque la proteína de suero isolado Es solamente proteína Es isolada Porque le han sacado Todo lo alrededor Todas las azúcares Todas las propiedades de la leche Y todo lo que usted tiene Es esa proteína Donde es 88, 89, 90% puro Hay hasta 92% puro Donde no hay ni siquiera Ni una porción minúscula De azúcar de leche Entonces Para las personas Que sufren de gastritis O las personas Que no sufren de gastritis Pero no quisieran Algún día Sufrir de gastritis Lo ideal es buscar Proteína de suero Aislada Whey protein isolate O Whey protein hydrosolet Que es hidrolatada Que es todavía más pura Que lo isolado Pero ya es una fracción Que en realidad Es discutible Si en realidad Es más pura Pero Eso es lo que tiene que hacer Tomar mucha agua Evitar Comidas calientes En el sentido De comidas con Con ají Comidas que Salsas picantes Ese tipo de cosas Porque eso también es malo Para el sistema gastrointestinal ¿Y por qué le digo eso? Porque hay muchos productos Que queman grasa Que en realidad Son nada más que cafeína Pero no quieren poner cafeína Entonces usan una serie De diferentes Ajís Calientes Para darle al cuerpo Productos Sí Productos Termogénicos Pero eso Causa Caos en el estómago Caos en el sistema Gastrointestinal Entonces También hay que poner Ojo a los productos Para quemar grasa Porque no quieren Estas compañías Como yo le hice La sugerencia A un amigo Hace poco Del producto Animal Cuts De Universal Ellos ponen cafeína Dentro de su lista De ingredientes Pero ahora ponen Por ejemplo Combinaciones de té blanco Negro, verde Ponen cayenne pepper Ponen este ají Este ají Esta hierba Esta hierba Son productos Que o le van a dar El efecto de cafeína O son productos Que le van A calentar el cuerpo El problema es Que el cuerpo Se puede calentar Con cosas como La efedrina Pero la efedrina Es ilegal ahora En muchos países Entonces tienen que buscar Alternativas Se van para estos productos Que sí calientan el cuerpo Pero que tienen Efectos desastrosos En el sistema Gastrointestinal A ellos no les importa Porque ellos figuran Que una persona Que tiene estos problemas Ya los va a estar buscando No van a ser susceptibles A comprar su producto Pero en realidad Es una irresponsabilidad De las compañías de suplementos Pero las compañías de suplementos Solo les importa el dinero Así que ustedes Tienen que poner ojo Ahora que es lo que hemos dicho En resumidas cuentas Cuidado con productos Picantes No solamente en la comida Pero en los suplementos Cuidado con las proteínas Concentradas Y esas proteínas Que vienen en tubos Que se llaman Colágeno Colágeno Es la proteína De la más baja calidad Eso le va a destruir El sistema Gastrointestinal Si usted no se puede Tomar un batido Si usted es tan flojo Que se tiene que tomar Una cosita chiquita Así de proteína De jalea Usted no pertenece En el culturismo Si usted no se puede Tomar un delicioso Batido de proteína De vainilla Fresa Chocolate O mantequilla de maní Porque no le gusta El sabor Usted no pertenece En el culturismo Pero busque Una proteína limpia Evite productos Que tengan cualquier tipo De propiedades Picantes Seganse para su comida O para termogénico También tome mucha agua Aunque muchas personas Dicen que es un mito También traten De no Traten de no O sea En la biblia Se llama gula Traten de no comer Tanta comida Que ya O sea Como que ya no tiene hambre O sea Comer por comer Cuando uno está Completamente repleto De comida Eso también es malo Para el sistema Gastrointestinal Y también A veces dicen A mi no me gusta mucho Pero también dicen Que de vez en cuando Es bueno Pasar una ayuna Por un día o dos Tomando solamente agua Y jugos de fruta Para limpiar el cuerpo Eso en inglés se llama Un cleanse Una limpieza Eso a veces es bueno No lo recomiendo Toda la semana Ni todos los meses Pero quizás cada otro mes Tomar un día Donde solamente toma agua Y quizás hasta un poco De jugo de fruta Y eso es todo Y así se hace una limpieza Y así se hace una limpieza Del cuerpo Pasar ayuna Por un día Un día Un momento De 24 horas No le va a afectar En absoluto Y ese día Obvio no entrene Porque nunca quiere Enchenar Con hambre O sin haber comido Porque es terrible Espero que esto le haya gustado Que le haya servido De alguna asistencia No crea Porque usted tenga Gastritis O problemas intestinales Que no puede hacer El culturismo Lo que quiere decir Es que tiene que demandar Tiene que buscar Tiene que requerir Productos de la mejor calidad No se preocupe De que compañía Patrocina A cual atleta No se preocupe De que el paquete No se preocupe De que si está En la vitrina alta En la vitrina baja Usted lo que necesita Es buena calidad Y si tanto le interesan Las apariencias Cómprase un pomo De la proteína más mugrosa Que es BSN O Muscle Tech Que son una proteína de mierda Y después compre La proteína barata Que en realidad Es la proteína más De la mejor calidad Y la puede poner En el pomo De la proteína mugrosa Para dar la apariencia Si le interesa Eso Hay personas que le interesa A mí me importa Un diablo Lo que piense la gente Pero hay personas Que le gusta Llegar su pomo De Muscle Tech El gimnasio Y hacerse de Phil Heath O Jake Keller La proteína de Muscle Tech La proteína de BSN Hasta la proteína de Gaspar Y muchas de las compañías Grandes son una mierda Porque se gasta En todo su dinero Como les digo En el patrocinato En la vitrina En el paquete Y la calidad es una mierda Pero Productos de alta calidad No picante No gula No come hasta que esté Repleto acá Y va a ver Que va a poder ejercer El culturismo Usar buenos suplementos Crecer Y no tener problemas Acá abajo Yo soy Cristian Duque De la página Strength.com Si les gustó este video Por favor Demóchele su aprobación Suscríbase a nuestro canal Y déjenos un comentario Acá abajo Muchas gracias A nuestros amigos Voy a leer su nombre Una vez más Alex Burgos Montesinos de Chile Muchas gracias Por una tremenda carta Fue breve Pero Mira un video de 10 minutos Chao ¡Suscríbete al canal!